Aquí estoy con esta pinta locura, ¿se acuerdan de locura? Llamar compañero, todo bien, le bendiga. Aquí estamos con locura, está con el papá, la mujer de la mamá, la mujer del papá que no es la mamá. Sí, de verdad. Pero la señora siempre estaba preocupada, es cristiana, ha estado orando por el hijo de su papá. ¿A cuántos años usted lo conoce? A los tres años. Dice que tú eres mamá, usted lo quiere como una madre. Claro que sí, gracias a ti. ¿A los tres años? A los tres años, sí. ¿Y le dice, cómo le dice, mamá? Me dice mamá y cuando está bravo me dice Maribel. Como la hermana. Me trata como la hermana. Cuando está bravo. Cuando está bravo, sí. ¿Y cuando está buena, mamá? Ay, sí, mami, mami Mari. ¿Y por qué hacía así cuando está hablada? Se dice Maribel, ¿y cuando está buena? Salgo de aquí y me olvido de la madre que me soportó tanto tiempo. ¿Te soportó tanto tiempo? Sí, tanto tiempo me soportaba. ¿Y hablando por ti? Claro, orando. Muchas veces la vi arrodillada, llorando. Invitándome a la iglesia y no iba a mi papá lo mismo. ¿Y ahora sí vas a la iglesia? De vez en cuando. Ahorita le digo la verdad que no he ido, pero sí. Tienes que ir, pues, tiene que ir, pues, ñaña. Ese es el alimento espiritual, el proceso de Dios y el plan de Dios para tu vida. Amén. Claro, yo voy a la iglesia. Yo en la iglesia no me puedo alejar, pues, ¿sabes qué? Dios es todo para uno. Sin Dios no somos nada. No valemos nada sin Dios. Andamos por el mundo desviado, ¿sí o no? Amén. Es verdad. Nosotros sabemos que Dios es el objetivo principal y después vienen los demás. Él solito va poniendo los demás. Después que estemos nosotros con Dios, vamos a estar siempre bien. Lo que pasa es que a veces la gente como que se crea autosuficiente. Creemos que sin Dios podemos andar bonitos. Y solamente dice un corito, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Y no te tiene que alejar. ¿Cómo vas a decir de repente? Habla serio. No, si escucho predicaciones ahí o nada. Pero tienes que ir a la comunidad cristiana. Eso tienen que hacer tus amigos de ahora. Ya no la barra azul, ¿cómo es? Barra brava. Barra brava, eso ya no, eso ya no. Eso está muy bravo. ¿Qué dice usted, mi hermana, sí o no? Sí, yo lo invito a Michael, pero de verdad que no ha ido todavía. No sé cuándo es el día que él piensa ir, pero lo único que yo siempre le ando diciendo a Michael que ojalá no sea demasiado tarde, porque él sabe por qué pasamos nosotros. Toda la familia por qué pasó. Y que gracias a Dios tal vez él no fue tocado de la forma que fuimos tocado tres y él no fue tocado como fuimos nosotros tocados. Pero ojalá que él se dé cuenta que sin Dios no somos nada y que pronto busque que Dios es bueno con nosotros los seres humanos y que sin él nada somos. Usted recupera un hijo que estaba perdido, el hijo pródigo. El hijo pródigo, el perdido de la sociedad. Usted estaba así perdido. Sí, desvalorizado, sin autoestima, muchas veces comiendo en la calle, como le decía. Hoy en día ya soy alguien más en la vida, ¿no? Siempre fuiste alguien más en la vida, pero ahora estás enrumbado por otro pueblo. Dios nunca se olvidó de mí y eso le doy gracias siempre a él. Mi familia nunca me abandonó y siempre me apoyó. Y todavía me está apoyando, le doy gracias a Dios por todo eso, bro. ¿Y la pelada, cómo se llama? Pamela Figueroa. ¿Qué es? ¿Qué es esta? Aquí estaba chatiendo con ella. ¿Qué es la pelada? No, un saludo para ella, Pamela Figueroa, que está ahí en la casa de ella ahorita. Que la quiero mucho, la amo mucho.